A partir del 9 de marzo Noticias RCN cambia de horario. La emisión de la mañana ahora es a las 7 am, la emisión del mediodía a la 1 y 30 pm y finalmente la emisión de la noche ahora es a las 11 pm hora del este. El mayor cubrimiento, el análisis y especiales sobre los temas más importantes de Colombia y el mundo nos encuentran en Noticias RCN. Solo por nuestra tele.